El tipo ya estaba con la mano sobre la pistola, que eso yo no me había dado cuenta. O sea, yo instintivamente cuando saco el arma, lo veo que también el tipo sacó el arma y estábamos los dos casi apuntándonos. O sea, fue fracciones de segundos que yo le pude sacar el arma a él. Entonces, bueno, cuando ya le sacó el arma, ya le digo, bueno, tirate al suelo, tirate al suelo. Y el tipo, la verdad que, bueno, se tiró al suelo, se quedó quieto, no ofreció ninguna resistencia. El armero pidió ayuda a una patrulla que pasaba justo por ahí y el episodio terminó con el subcomisario Cano arrastrado hacia afuera del local por otros policías que lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la justicia. Pasaba un móvil de la policía, lo llamamos y bueno, y ahí se lo detuvieron.